y que ahora que está a punto de subir no se encuentra un poco nervioso usted no sé si estoy un poquito nervioso porque bueno siempre es ese nervio que te da antes de subir al escenario pero estamos con confianza porque sabemos que la gente que está ahí adentro va a disfrutar va a bailar a cantar nuestra música y bueno a ver qué pasa y que no me puede cantar un poquito de la canción que vienen promoviendo pues mira tenemos ahorita un stand by ahí en las canciones de promoción hicimos para esta noche un extracto de los éxitos podría ser que levante la mano quien no lloró un adiós que levante la mano que no sufrió por amor oh my god qué bonita esa canción bueno le deseo mucha suerte ya que ahora va a subir y muchas gracias gracias y salud a toda la gente de las vegas los queremos somos los ángeles de charlie y gracias por la invitación no de nada un gusto un placer y que manden un saludito a todos sus papas hitos claro que sí para todos los papás para todos aquellos que tengan la dicha y la fortuna de ser papás les mandamos un abrazo los que no los que son papás en potencia también les mandamos un saludo un abrazo échenle ganas porque es una experiencia maravillosa felicidades a todos los padres aquí reportamos tiffany andrés desde el silver nager y 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 ¡Muy buenas noches en la Cera! ¡Buenos noches en México! Y también muy buenas noches a la gente de Centro y Sudamérica que nos hacen favor de recibir nuestra música. Esto es la cumbia romántica en su margen de colección, Los Angelés de Cali. ¡Muy buenas noches en México! ¡Muy buenas noches en México! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días No voy a ser el amor Enamorado de una verdad A la paz y el amor El que viene a ver Es increíble en el amor No voy a ser el amor Enamorado de una verdad 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 No te lo haré Confrutando esta noche Tú estás con ella Procesión conmigo 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 Desamorado De una amiga Que te ama Si me dices Que te amo Si me dices Que te ama Esencia campeana Si me dices Que te ama Te ama Te ama Te ama Te ama Te ama Procesión Procesión conmigo Procesión conmigo Procesión conmigo ¡Gracias!